La segunda parte, el Pan estuvo muy cerca de poder empatar el partido, entonces se pudo llorar después un poco de los fallados. Suele pasar, ¿no? Cuando tú no materializas las dudas que tienes en ataque, luego hay miles de partidos en la historia del fútbol que lo pagas caro. Y hoy, afortunadamente, no fue ese caso, nos tuvimos que defender muy bien. Y, repito, más allá de que en la segunda parte, en igual forma, el empuje del pass, nosotros lo hemos defendido bastante bien. Más un clásico, más de visita, todo fue fácil y ustedes vieron que fue, pues nos centramos el partido, nos hicimos la pelota, nosotros asustamos, entonces tenemos un equipo más rápido con la banda y, bueno, al final, anotamos el gol y lo hicimos. En el momento del penalti, ¿qué piensas, en general, que es un clásico nacional, o entonces no sabemos que se está acostumbrado a pasear, a marcar, como también ha pedido? Es anotarlo, es anotarlo. Sabíamos que anotando un gol, el partido podía cambiar. Tuvimos por ahí dos o tres emociones más, no la pudimos aprovechar, pero bueno, entonces sí, este fútbol, a veces no todas se presentan, hoy todo evidenciado y, bueno, es importante, digamos. ¡Gracias!